Que rápido va Salen 6 cada de esos, y aquí va a venir uno, dos, no llegaran tres aquí, eh. Va a llegar el que estáis en el trapo, aquel de la alda, no llegaran. Y esos dos, como se junten los dos, se miran uno al otro y ahí quedaron mirando. Se mete un carro de estos, se lo sacan 20 metros a los otros, y se pararon. ¿Van animándose uno al otro? ¿Qué? No, no, no.